Tambor 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 Alma de hiel Tambor 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 Ritmo de hiel Tambor Suena tumbado Para bailar Habla tambor Para cantar Rumba buena Mi tumbador Canta Tambor Alma Tambor Tambor Alma de hiel Tambor Ay que rico suena tu 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 tambor África no el de África tambor Ay que rico suena tu tambor Tumbadora suena tambor Ay que rico suena tu tambor Tambor, 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 tambor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!